Jimena Duque y toda su familia dan positivo a la afección respiratoria y su salud se vuelve cada día más crítica. Si quieres enterarte en qué estado se encuentran, pues te contamos todos los detalles aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Así que quédate conmigo hasta el final para que estés al tanto de qué está pasando realmente. El día de hoy su hijo mayor Cristian se pronunció a través de las redes sociales comentando todo lo que está sucediendo dentro de su hogar. Y pues lamentablemente nos confirmaría de que lo que están diciendo los medios de comunicación es totalmente cierto. Bueno, muchos de ustedes ya saben que mamá y todos ellos tienen COVID. Amigos, Cristian es el único de todo su núcleo familiar que no dio positivo para la afección respiratoria. De hecho, pues el hijo mayor de Jimena Duque hace algunas semanas estaría siendo intervenido quirúrgicamente. Y le han hecho esta prueba en múltiples ocasiones para descartar pues un positivo o un negativo. Sin embargo, a pesar de que Cristian se encuentra completamente bien, pues este panorama no es lo mismo para su familia y nos lo confiesa de la siguiente manera. Este video si no es un chiste, tuve mucha suerte de salir negativo de toda esta. Amigos, Jimena Duque pues está esperando su última bebé y pues está en muy pocas semanas de dar a luz. El hecho de que ella se haya enterado de esta noticia justamente en tan poco tiempo de tan anhelada espera, pues le tienen los pelos de punta. Porque realmente no saben lo que va a pasar y pues realmente Cristian nos confiesa que la cosa dentro de su casa pues está color de hormiga. A un punto, mis amores, que hasta él mismo le asusta. Realmente viendo cómo los ha tumbado ellos y todo eso. De hecho, amigos, Jimena Duque pues en múltiples ocasiones se ha mostrado a través de las redes sociales como una persona muy transparente. Y pues constantemente comparte con su familia. Su familia es su pilar pues más anhelado, más amado. Todos sus hijos son un sueño hecho realidad. Y pues siempre ha estado muy pendiente de la salud de cada uno de ellos. Sin embargo, pues en esta ocasión las cosas se volvieron muy difíciles. Y está sumamente preocupada de lo que pueda pasar sobre todo pues teniendo en cuenta que su última hija, Skyla, está dentro de su vientre. De hecho, pues una de las cosas que nos comenta Cristian en todos estos stories que compartió a través de sus redes sociales. Pues es que él hace algunas semanas sí estuvo bastante grave a nivel de salud. Pero en el momento que le dan de alta, pues el doctor lo primero que le dijo fue que se fuera a su casa. Sin embargo, tenía que realizarse la prueba del PCR tres o cinco días luego de haber sido dado de alta. Y pues que por suerte todo esto salió positivo. Es satanás. Así que cuando salgan, cuídense. Aunque para Cristian la cosa sea completamente distinta. Ya que tanto como él como su padre salieron completamente negativos en esta prueba. Y están viviendo en otro departamento. Pues dice que su familia, tanto Jimena como sus hermanitos, pues sí la están pasando bastante mal. Y pues de hecho lo comenta como que es algo bastante tenaz. Que no sabe cómo explicar eso y pues que sí están algo enfermitos. Pero ellos sí están con co*** y están un poquito enfermitos. Pero bueno. Él ha corrido con mucha suerte ya que realmente pues luego de superar una operación bastante delicada. No tuvo que sumarle pues un estrés como el hecho de salir positivo a esta afección respiratoria que nos tiene con los nervios de punta pues a todos en el mundo. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. Si ustedes de casualidad tienen alguna manera de protegerse como los están haciendo. Me encantaría pues que nos diéramos consejitos aquí en los comentarios de famous close up. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que no te olvides de formar parte de nuestra familia en el botoncito rojo. Nos vemos en la próxima.